ok vídeo número 894 del curso de python vale entonces donde quedamos voy a ir hasta el código al editor visual studio code creo que esta es la versión 1.80.1 bueno solamente por mostrar la versión nada más ok entonces en el vídeo anterior al final hablaba estoy hablando acerca de de la posibilidad de ejecutar un proceso de python para que los cambios se apliquen aún estando en ejecución una aplicación flat porque por ejemplo si nosotros modificamos nada más realizando un salto de línea la aplicación sigue en ejecución y pues nada se modifica por ejemplo si quisiera cambiar el texto productos aquí dentro de la sección de road change o simplemente cambiar el título por ejemplo de reportes nada pasa aquí sigue lo mismo no se modifica no se actualiza la aplicación busquemos la forma de de que se pueda actualizar una aplicación flat que se actualice una vez se cambie el contenido del archivo una recarga en caliente entonces vamos a buscar creo que es por se leí ron es este comando uno de estos parámetros a ver voy a ir a la parte inicial que tiene started large authentication a hot reload recarga en caliente y básicamente consiste en escribir el comando flat que viene como parte de la instalación del módulo flat el argumento ron el nombre del archivo menos de qué significa menos de para que se revisen todos los archivos del directorio en donde se está ejecutando todo el script vale es decir aquí la carpeta inventario pero no sé cómo afecte en esa ejecución el el módulo vamos a ver si si funciona y efectivamente se funciona entonces decimos flet luego el comando ron el argumento ron y el nombre del archivo a ver flet aquí decimos ron está en la carpeta inventario y ahí el archivo main punto pelle guión de esperemos a ver si no hay problema con las rutas relativas de vaya aquí el problema hay un error de importación con la importación de de un elemento o sea estamos tratando de hacer con esta operación una importación relativa a ver dice que falla en la línea 18 el archivo main punto pelle aquí falla entonces si le dijéramos así a ver se refresca y recarga observemos que automáticamente cargó esta vista si vamos a pro digamos a reportes parece esta vista escribamos 0 1 0 8 20 23 y aquí 0 3 0 8 20 23 no hay datos a ver dice formato de la fecha día mes año el separador no es el guión es la barra creciente la barra inclinada a la derecha si algo pasó básicamente a ver 0 1 0 3 20 0 8 20 23 0 3 0 8 20 23 damos clic en buscar y ahora sí que extraño observemos esto voy a cambiarle el título a reportes aquí aquí si yo le agrego digamos tres eses se recarga y ahí aparece nombre del menú modificado bastante práctico verdad para eso nos sirve ese comando muy bien dejemos esto como estaba se refresca esa es una recarga en caliente ok el listo voy a quitar este print no nos sirve ok donde más habrá un print quizás en los bloques en estos bloques de código pero dentro de el código de main voy a revisar el código de main voy a revisar está el id thread id de thread esto también lo quitamos ya no es necesario y el título de la aplicación por ahora aparece road example vale colocaremos el título que tiene la aplicación originalmente gestor inventario dispositivos sas a ver escribimos aquí gestor inventario dispositivos a ver se refresca y ahí cambio el título bastante práctico verdad para eso nos sirve el comando voy a escribirlo aquí flet run el nombre del archivo digamos en su defecto main.py menos de para que cada vez que haya un cambio en el directorio en donde se encuentra este archivo se recargue la aplicación poderoso genial full tremendo listo un commit escribamos aquí uso del comando flet run main bueno dejemos así main.py menos de ese cambio lo voy a subir al repositorio remoto continuaremos en el siguiente vídeo muy bien